Bueno, pues ha llegado el momento, ha llegado el momento de esa emoción de muchas personas que estarán diciendo ¿a quién le tocará la pulsera? ¿Me tocará a mí? ¿A quién le tocará? La pulsera que Fundación Vita ha puesto, bueno, pues esos numeritos a la venta para recaudar fondos que en buena falta hace y que ha llegado el día hoy, precisamente el Día Internacional de las Personas Mayores en el que vamos a celebrar el sorteo aquí en directo en la RTM. Nos acompaña Francisca Cordero, que ya es conocida, se va a hacer famosa aquí, pa' aquí, buenos días. Buenos días. Ya es la segunda o tercera vez que haces… La tercera. La tercera, tú ves. Ya la tenemos de fija en plantilla. Y Carmen Borrego, buenos días, Carmen. Buenos días. Carmen, que es la psicóloga del Centro y Fundación Vita y que, bueno, qué mejor día que este, ¿verdad, Carmen, para hacer el sorteo del Día Internacional de las Personas Mayores? Pues sí, claro, el día 1 de octubre no hay mejor ocasión para realizar el sorteo de la pulsera y, bueno, ha sido en recaudación de fondos para el centro, para seguir nuestra actividad diaria. Hace mucha falta, ¿verdad? Sí. Los recursos económicos son cortitos. Y con la situación de la pandemia, pues también, igual que muchas entidades, pues nos hemos visto afectados. Pero, bueno, aquí estamos para seguir adelante. Hoy nos podemos felicitar también porque, afortunadamente, Chipiona no se ha visto en cuanto a nuestros mayores y al centro que también, bueno, pues trabaja con ellos, afectada por esa pandemia en el tema salud, ¿verdad, Carmen? Pues sí, hemos llevado a cabo todas las medidas de seguridad y, bueno, gracias a Dios, pues no ha habido ningún caso en nuestra entidad. Es que alegría volver otra vez al centro, ¿no? Hombre. A estar con ellas y con ellos. Con nuestros mayores siempre. Y, nada, mantener nuestro nivel de actividad para que sigan activos y mantengan buenas las funciones cognitivas que tan importantes son. Todos vacunados. Todos vacunados, todos. Vuelta otra vez casi a la normalidad con esas actividades que son tan necesarias, ¿verdad? Pues sí. Sobre todo por el hecho de haber estado encerrado tanto tiempo, eso repercute mucho en los niños y también a la vez en los mayores, ¿verdad? Claro, la actividad social es muy importante para ellos y, bueno, en nuestros centros las relaciones sociales, el mantenimiento de la atención, de la memoria, los programas que llevamos a cabo, eso es esencial. Bueno, pues vamos a proceder al sorteo, si te parece. Muy bien, claro. Venga, vamos a introducir los numeritos en las tres urnas que tenemos aquí de cristal. Bueno, tres peceras, menos dicho, no son urnas, peceras. Vamos a empezar por, Paqui, vamos a introducir todos los numeritos en las unidades. El cero, que está aquí, lo doblamos y va adentro. El uno, también, se está viendo todo en directo para que no haya ni trampa ni cartón, como nunca lo ha oído, evidentemente, con gente tan formal el número. Siguiente, que es el dos, perfecto. El tres, Paqui. Mira, Paqui tiene ya práctica, claro, en eso. Va siguiendo el cuatro. Se han vendido todas, ¿no? Sí, se han vendido todas. Ha habido mil papeletas y mil. Quedado. El cinco. Muy bien. Lo va enseñando Paqui a la cámara, mientras nosotros seguimos conversando. Que digo, se han vendido todas, no han sido muchas, pero sí que el público ha respondido. Sí, hombre, han sido mil papeletas y se han vendido todas. Hace falta todo lo que se haga y más, ¿verdad? Colaboración. Ya estaréis pensando en otra forma de ingresar dinero, ¿no? Bueno, ahí estamos, a ver cómo vamos hacia adelante y qué proyectos nuevos se pueden hacer. Muy bien. Vamos ahora con las escenas. Venga, ahora le toca a Carmen, el cero. Se va ando hablando ahí, una tras otra, el uno. Estamos en directo, el dos. Realizando aquí en la Radio Televisión Municipal, el tres. Colaborando con la Fundación Vita en el sorteo en directo, el cuatro. Para que lo sigáis a través de la radio. El cinco, aquellos que tengáis esa pulsera, una pulsera magnífica. El seis, no hemos hablado de la pulsera. La pulsera es una maravilla, ¿no? Maravillosa. ¿A quién le va a venir mal una pulsera? Maravillosa. Claro que sí. El ocho. El nueve. Perfecto. Y Carmen, seguimos ahora con las unidades. Yo voy a aprovechar para decir que si hay alguien que quiera donar alguna cosa a la Fundación Vita para que se pueda sortear, ¿no? Hombre, por supuesto, estamos abiertas a toda colaboración. Bueno, y si hay alguna donación económica, alguna empresa, algún particular, pues ya saben. Calle Miguel de Cervantes estamos, ¿verdad? Calle Miguel de Cervantes, Centro Vita. Exactamente. Está localizado fácilmente. Y si no, bueno, pues cualquiera de las personas que están en el centro pueden ser contacto para hablar de esa donación, que les va a venir muy bien. Estupendo. Y el último. El último, nueve. Estupendo. Pues, Paqui, vamos a proceder a mover exactamente. Y ahora ella va a sacar un numerito y ya la cámara lo va a coger. Cuando tú quieras, Paqui. Paqui, no hace falta la pulsera, porque ya tiene una. ¿Qué número es, Paqui? Siete. El siete. Lo vemos, enseñamos a la cámara. Enseñamos a la cámara que se ve bien. Perfecto, Paqui. Pues ya lo dejamos fuera, ¿vale? Lo dejamos ahí fuera. Ahí. Pues, ¿quién saca ahora las decenas? Paqui también. Venga. Las decenas es el nueve. Acaba en noventa y siete. A ver, a ver, Paqui. Paqui tiene el puntito abajo, corazón. Ah, vale. Es que no se ve bien el punto, claro. Ahí, estupendo. El seis. Sesenta y siete. Perfecto. Perfecto. En sesenta y siete acaba. Ahora, ¿en qué empieza esa cifra por tres números que lleva la pulsera? Todos los que tengan el sesenta y siete estén escuchando y me dirán que sea el uno, que sea el dos, que sea el cero, que sea el... ¿Cuál será? ¿Lo dirá Carmen? ¿Cuál? El dos. El dos. Doscientos sesenta y siete. Ese es el número premiado. Número bonito, ¿verdad, Paqui? Hombre. ¿Para que lo lleves? Si me toca a mí, precioso. Precioso, claro. Tú llevas papeleta, ¿no? Hombre, llevo tres, porque quedaron dos papeletas. Y como no, no se habían vendido, digo, venga. Me quedo con ellos. Alcalá, perdona. Dime. Esas son las unidades. Sí, ¿qué he dicho yo? Me he equivocado yo. El dos y siete y es al revés, porque estas son las unidades, decenas y centenas. No, está bien. Ah, ciento sesenta y siete. Claro. Sí, 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 está bien. Fallo mío. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Culpa, disculpa. Eres novata en esto. Sí, sí, sí. Te perdonamos, Carmen. Es la primera vez que vengo. Ya no me van a traer más. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ya no me traen más. No, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. La unidad de decenas y centenas, exactamente. Doscientos sesenta y siete. Eso. Bueno, pues ese es el número premiado. ¿Qué hay que hacer si alguien lo lleva? Pues acercarse a nuestra sede y recoger el premio. Se le entrega allí. Pues sí. Bueno, las papeletas están debidamente selladas, hechas. Bueno, eso no hay ningún problema. Claro, porque se acerquen con su papeleta premiada y se procede a la entrega del premio. Perfecto. Esperemos que aparezca. Si no aparece, se sortea otra vez. Bueno, ya veremos, ¿no? Un beso ya. Bueno. Paqui, muchas gracias. A ustedes. Una vez más. A ustedes. Y seguro que te veremos por aquí muy pronto otra vez, haciendo otro sorteo. No, no, que digáis. Yo estoy pensando en traerte para los sorteos de los concursos de la radio. Que vengas tú y... No, no. Ya son muchos, ¿yo? No, no, como queráis. Muchas gracias, Paqui. Y felicidades en este día. Muchísimas gracias. Y que sigáis con mucha salud hacia adelante. Y agradecer a todas las personas que han colaborado y que colaboran con nosotros. Carmen, psicóloga de Fundación Vita, muchas gracias también a ti. Y lo dicho, que lo que necesitáis de nosotros, aquí estamos. Felicita a todo el equipo. Muchas gracias. 267, el número de la pulsera del sorteo de Fundación Vita. Si lo tenéis, poneros en contacto con ellos.